Los tres erizos. Un cuento de Javier Saez Castán. Acto primero. El robo. En otoño. Unos erizos salen de su casa de buena mañana. Buscan qué comer. Han encontrado un hueco en un seto. Entran en el huerto. ¡Qué desfachatez! Se hacen una bola y ruedan por el suelo. Pinchan las manzanas. Son para comer. ¡Roban con descaro! Chilla una corneja al verlos salir sin brisa los tres. Y los tres erizos vuelven a su casa pensando en manzanas sobre su mantel. Ya las han comido. ¡Qué ricas estaban! Y caen dormidos los tres a la vez. ¡Ay, de mis manzanas! ¡Me las han robado! Lejos en el huerto grita una mujer. Tocan las campanas. Salen a buscarlos. Mientras los erizos roncan a placer. Buscan y no encuentran. ¿Dónde se han metido? Comienza el invierno y no se dejan ver. No se ven sus huellas. Hay que regresar. Pero en primavera ya se enterarán. Acto segundo. El juicio. En primavera. Es la primavera. No lo han olvidado. Vuelven a buscarlos. Los quieren prender. Y los tres erizos ya se han despertado. Sus lindos hocicos asoman al sol. Cuando de repente los han encontrado. ¡Allá! Dice uno. ¡Son aquellos tres! Grazna la corneja. ¡Los han atrapado! ¡No! Lloran los erizos. ¡No nos disparéis! ¡Bajad los fusiles! ¡Mirad en el prado! ¿No es eso un manzano? Dice una mujer. Fueron los erizos quienes me plantaron. Les habla el manzano. ¿Y los mataréis? Pues unas pepitas pequeñas tiraron cuando celebraban su rico festín. Y con las lluvias primeras de marzo nací yo, el manzano, en este jardín. Bajan los fusiles bien avergonzados. Mientras los erizos bailan a sus pies. Les tienden las manos y los condecoran para agradecerles su buen proceder. Y los tres erizos celebran contentos y siguen bailando al anochecer. Colofón, la merienda, el otoño siguiente. Los tres erizos están cocinando un montón de manzanas. Y todo el pueblo se dirige a la casa de los erizos para celebrar la fiesta del manzano y acabar comiendo todos un gran festín. Y este cuento se ha acabado. ¡Suscríbete al canal!